Esto es un tema bien serio, señoras y señores, y me estoy refiriendo a que ayer el periódico El Vocero publicó un editorial en donde indicó que precisamente faltan solamente tres meses para que se cumplan cinco años desde que ocurrió el asesinato del niño Lorenzo, asesinato que todo Puerto Rico está esperando que se esclarezca. Pero más allá de la fecha del cumplimiento de los cinco años, que faltan simplemente pocos días para que se pueda prescribir algunos de los delitos como el de negligencia. Y esto en relación a la mamá del niño, a Ana Cacho. Pues no se pudo quedar callada la mamá de Ana Cacho, doña Ivette, y al mismo periódico, al periódico El Vocero, le dio unas declaraciones bastante fuertes en donde dice que todo fue en su contra. De hecho, ella indicó y citó, hubo un tsunami y los que estábamos aquí esperando que se nos hiciera justicia, nos quedamos esperando. Todo fue de un solo lado, desgraciadamente. Así se manifestó la abuela de Lorenzo, quien ya hubiese cumplido trece añitos de estar vivo. Lo que sí es que nos llamó muchísimo la atención que doña Ivette asegura que fue en estos días que el Departamento de Justicia acudió a la casa del papá de Ana Cacho, su hija, quien fue la persona que se hizo cargo de sacar el colchón ensangrentado del niño. Me parece que todo el mundo tiene esa imagen bien grabada en su mente, pues que no lo habían todavía entrevistado para tener información al respecto. Y que a ella, simplemente algunos días atrás, fue que la fueron entrevistando. Mucho más allá, también indicó que la cremación del niño fue Ahmed Ali, el padre, quien la autorizó. Y que todo lo que salió al respecto sobre la situación está equívoco. De hecho, ella tiene más de diez testigos que pueden asegurar y confirmar que ya ella y su hija estaban haciendo todos los preparativos para darle cristiana sepultura. Más allá de eso, también indica que nunca trató de influenciar a las niñas, ni ella ni su hija, a las hermanitas de Lorenzo, como salió públicamente, indicando de que le estaban tratando de hacer decir cosas positivas de Ana. Pero, aparte de todo, recalcó que ya su hija se había sometido a la prueba del polígrafo y que también el departamento de la familia le había hecho una prueba toxicológica con el cabello y que ella la hizo pública mediante un programa radial aquí en la isla. Ni el negociado federal de investigaciones, el FBI, ni tampoco el departamento de justicia al día de hoy han hecho públicos los detalles, y esto es cierto, esto es un hecho, no han hecho públicos los detalles de la investigación. Por eso, señoras y señores, aquí nos queda decir simplemente una de dos cosas. O que el sistema de justicia en Puerto Rico, tanto federal como estatal, son una porquería. No sirven. Que dejan a la gente en la calle después que cometieron asesinatos atroces. O que por frustración, que por pasión, que por dejarnos llevar, que quizás por nuestra sensibilidad extrema, enjuiciamos públicamente a gente que pudiese ser inocente, que no se le puede llamar culpable más allá de toda duda razonable. De hecho, tenemos dos casos. El caso de Jordan Ayala, de 21 años, que el mismo FBI confundió con un tal menor por el asesinato de Estefano en Dorado. ¿Ustedes recuerdan ese caso? Precisamente dos semanas estuvo ese joven en la cárcel siendo inocente. Y además está mencionar el caso de los hermanos Castro en Cleveland. Fue uno de ellos únicamente, Ariel, quien secuestró a tres chicas. Pero fueron días que todo el mundo estaba diciendo que eran tres hermanos puertorriqueños los que habían hecho atrocidades a esas ya ahora mujeres. Así que tenemos que ponernos a pensar. Ya son cinco años, no tan solo de la muerte del niño Lorenzo, sino que estamos entonces señalando a una persona a la que todavía no le han encontrado ninguna prueba que indique que ella fue la responsable de que mataran a su propio hijo.